Hola, buenas tardes. Aquí tenemos el gráfico de Bro Puleba. Vemos la importante reacción alcista que tuvo el valor y lo bien que se ha comportado desde que finalizó esa reacción alcista. Parece que se ha tomado un camino de descanso. Veremos si se trata de una consolidación de niveles para seguir con un nuevo impulso alcista o si por el contrario, esta lateralidad con la que se está moviendo desde meses de noviembre, finales de octubre, finales de noviembre del año pasado, pues es una especie de distribución para iniciar y para decirle adiós a esta gran tendencia alcista que tuvo desde marzo del 2009. Vemos que la zona de soportes con la que viene respetando continuamente y que viene aguantando todas las reacciones bajistas es la zona de los 13,20, 13,27. Mientras se mantenga por encima de estos niveles, pensamos que va a seguir esta larga distribución. Por tanto, para aquellos amantes de trading, pues aquí tienen un valor perfecto para hacer trading. Zona de soportes, los 13,27 la va a tocar muy pocas veces, pero la zona de los 13,50 vemos como sí que la ha tocado en numerables ocasiones. La tocó aquí, la vuelve a tocar en estas inmediaciones de aquí y continuamente en estos niveles. Zona de venta, niveles de 14,20, 14,30 es la zona de venta. Vamos a aprovechar estos niveles de trading, 13,50, 14,30. Creo que se pueden sacar muchas operaciones y mucho cuidado con esa pérdida de los 13,27, porque si vemos la ruptura definitiva de estos niveles se confirmaría que efectivamente esta zona de lateralidad que hemos tenido en estos niveles es una zona de distribución y que se inicia un nuevo movimiento bajista. Si por el contrario la ruptura nos llega por la parte lateral alcista, pues podríamos tener un nuevo movimiento alcista. Cabe decir que esta segunda opción le otorgamos menores probabilidades porque el escenario de fondo del IBEX es una tendencia bajista de medio y largo plazo y por tanto pues resta probabilidad a que un valor como Ebro Bruleva pues esté consolidando estos niveles para seguir al alza. No obstante, no recomendamos la apertura de cortos mientras no se rompan claramente esta zona de los 13,27 o esta zona de los 13 para asegurarnos con mayor seguridad, bárbara y redundancia.